hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están amigas y amigos deseo estén teniendo un excelente día bueno hoy es día de reseñas y señores volví con otra reseña y quiero hablarles de este perfume muy solicitado olimpea legend o de parfum esta versión del año 2019 si es del año pasado ha tenido bastante como acogida y es un perfume muy peculiar y me gustaría hablarle de esa fragancia ya que tengo mis pensamientos muy claros sobre ese perfume entonces vamos a empezar con esta reseña el día de hoy pero no sin antes me presento por si tú eres nueva en este canal yo soy ángela divor y te invito a que te quedes y me acompañes en esta reseña el día de hoy entonces vamos a empezar bueno y así se presenta este perfume como pueden observar su cajita es bien bonita lo único que la diferencia de su olimpea original es que viene como un color rosadito muy intenso muy bonito parece un color como coral diría yo preciosa y sus alitas como pueden ver doraditas muy bonita su caja y su botella también es bien linda a diferencia de sus otras botellas es más intenso el color se puede apreciar que viene como más rojizo muy bonita como un atardecer así bien intenso preciosa su botella bueno esta fragancia fue lanzada el año 2019 es un oriental floral está catalogada como oriental floral pero a mi parecer les puedo decir que tiene más bien algo de gourmand porque porque en sus notas de salida nos vamos a encontrar con notas de sal marina y notas frutales que se lo aporta la ciruela y el chabacano que es una especie de durazno pero ya en sus notas de corazón ellos no se especifican que va con flor con flor de jengibre y notas florales que parecen que son como notas de flores de desierto porque estuve investigando en la página de paco raban y ellos especifican que tienen flores desérticas entonces pues bueno pero lo más interesante de esta fragancia es que en su secado ella tiene un secado ya más intenso y en profundo que es lo que hace especial a esta fragancia en su secado vamos a encontrar el vainilla ámbar una nota de arena y haba tonka entonces bueno vamos a explotar la fragancia y pues aquí tengo un papelito su atomizador como pueden darse cuenta chicas es bueno que vi yo de particular en esta fragancia la primera vez que la probé a mi nariz de una pude percibir ese toque de la hoja de la flor de jengibre porque me dio como picor en la nariz y si tú eres muy sensible a esas notas posiblemente te puede pasar lo mismo pero ya la segunda la tercera vez que probé la fragancia pues ya como que no me incomodó fue como que la en la apertura ya cuando la pongo en mi piel chicas algo que que si noté esta fragancia es que sentí como en su salida y un como un olor un poco medicinal es un olor un poco como me costó entenderlo un poquito en mi piel porque en mi piel su salida parece como no le siento el toque frutal en ese momento se siente más bien como esa mezcla de la sal con las frutas o de pronto esas flores que la hacen como como que ese toque como un poquito diferente muy particular pero pero lo bonito esta fragancia chicas es que hay que darle tiempo hay que darle tiempo porque no es una fragancia fácil de entender cuando yo me la aplico al principio me chocó por su nota de jengibre y porque siento verdad como ese ese toque como como medicinal pero ella va secando amigas y va a tocar o sea va tomando protagonismo esa nota de ciruela salada mejor dicho con la vainilla esto parece una tarta de ciruela recién salida del horno así bien calientica hace ese olor que sale así dulcecito así se 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 empieza a desarrollar esta fragancia esta fragancia es bien dulcecita muy linda es un aroma muy particular es es muy rico lo único que yo sí veo de complicado en esta fragancia es que no todas las pieles no todas las pieles les va a reaccionar de pronto así como que se va a desarrollar así rápido la fragancia no va a tomar tiempo porque mi piel tomó un tiempo para yo poderla como apreciar mejor pero me pude dar cuenta que es una un aroma exquisito muy muy placentero muy como adictivo es delicioso esta fragancia en mi piel prácticamente es una tarta de ciruela así de simple es un como un ponqué de esos de ciruela recién salido del horno muy adictivo muy como como curioso porque si ustedes recuerdan cuando la estuve probando mi hijo se me acercó y me dijo que dolía navidad entonces sale como que le hizo referencia a ese olor como que lo transportó a esa época navideña no sé me pareció como muy curioso pero si tiene como ese toque cálido que que yo creo que va a ser perfecta esta fragancia para esos climas de verdad en invierno o en otoño porque ella te va como a endulzar ese momento te va a dar esa calidez porque es bien potente eso también quería decirle amigas esta fragancia es fuerte su salida como les expliqué es un poquito difícil no es fácil de entenderla depende los olfatos y las pieles pero cuando seca esto es lo mejor de lo mejor es un dulce exquisito muy rica muy duradera tiene una estela excelente y una fijación en piel excelente que tú la puedes percibir algo que noté con esta fragancia es que también si no eres tolerante a esas notas muy dulces como esa vainilla con ese toque saladito aunque este esta esta sal no es tan parecida a las otras notas de las otras olimpias porque ésta se siente como una sal más como de de repostería así se siente más como acompañando la fruta entonces no se sienten como esas notas acuáticas ni solares como las otras fragancias entonces esta fragancia por eso yo digo que es más del estilo gourmand bueno en duración en mi piel mínimo mínimo ocho horas me duró perfectamente ocho horas la fragancia y en ropa hasta el otro día pude percibir el aroma la estela excelente es una estela que hay que tener cuidado con las aplicaciones porque también puedes como marear a los demás y algo que lo como les estaba comentando es que puede generar dolor de cabeza porque la primera y la segunda vez que la provee a mí me generó dolor de cabeza chicas pero como les digo ya la pude tolerar y me di cuenta que hay que tener cuidado es una fragancia muy linda pero pienso yo que para de pronto como estoy ahorita en una en un clima ya de temperaturas altas posiblemente fue por eso que me dio como esa esa migraña pero esto está indicado para invierno otoño invierno chicas otoño invierno hay algo que les quería decir acerca de esta fragancia chicas ustedes recuerdan este body mix aquí lo tengo se lo voy a traer de brasilian crush esto es un body mix chicas esta fragancia cuando seca es casi igual a este body mix esta fragancia cuando seca es casi igual a este body mix brasilian crush les voy a leer las notas y les voy a decir aquí las tengo para que se den cuenta porque yo cuando yo utilizo este body mix me encanta y sentí algo particular cuando secó la fragancia de mi ropa al otro día olí mi rusa dije esto me recuerda algo y yo fui a buscar rápido esto y dije no tengo que consultar las notas porque es algo muy curioso y esta fragancia tiene en su salida pistacho almendra y sus flores son el heliotropo y el jazmín pero el secado es vainilla sal caramelo y sándalo entonces tiene esa nota de vainilla y sal que creo que la hacen muy parecida y esta esta tienes caramelo y esta tiene la batonca pero créanme amigas que esta es una versión como le digo muy light de esta de este perfume a mi nariz es muy parecida y si ustedes la tienen de pronto pueden hacer la comparativa pero si es algo muy similar y pues me parece muy bonito porque si ustedes quieren saber más o menos como huele olimpia olimpia legend en su secado es muy similar a esta fragancia entonces pues esta es bien veraniega y esta pues es más para la noche y para climas como fríos pero bueno mis amigas entonces estos son mis pensamientos y mis opiniones acerca de esta fragancia queridas amigas y pues que les puedo decir es un aroma muy lindo que yo lo siento muy versátil pero para climas fríos en el sentido de que lo puedes usar para cualquier ocasión tanto elegante como informal es un aroma que te va a reconfortar que te va a dar calidez que te va a papuchar que va a generar cumplidos porque es muy atrayente también entonces si te encanta lo gourmand y te encanta los dulces entonces créame que esta fragancia posiblemente te puede enamorar y si no aléjate porque también posiblemente te va a dar como dolor de cabeza y de pronto algunas notas no las vas a tolerar te recomiendo que la pruebes antes de comprarla bueno mis amigas entonces hasta aquí llega mi reseña el día de hoy y por favor dime si tú tienes esta fragancia en tu colección o si también tienes esta o qué opinas a ver dígame si es que estoy loca o no pero es que no chicas y aquí Dios mío me despido más es que seca muy parecido es muy similar entonces pues eso me gustó y pues bueno entonces tengo una versión ligera y una versión como más como más fuerte de este aroma que es muy delicioso y hasta aquí llega mi reseña el día de hoy espero les haya parecido útil y les haya gustado este review y chicas por favor déjame en un comentario cuál es tu experiencia si tú ya tienes este aroma o si lo has probado antes cómo te fue con ella me encantaría leerlas bueno no sin antes de irme me encantaría pues invitarte a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y déjame un like si te gustó este vídeo entonces nos veremos en nuestro próximo vídeo un besito a todos bye chau chau y Gracias por ver el video.